Es una niña. ¿Una niña? Sí, una pequeña. Aquí el Jimmy embarazó a Kimberly. Y para no vivir en pecado ha tenido que casarse con ella. He dicho. ¿Jaimito? ¿Eso es verdad? Sí, mamá. De verdad. Papito, no te lo había contado. Pero logré recuperar el anillo de compromiso que le diste a Eva. Mira, acá está. Te lo dejo. Desinfectado, limpio y brillosito. Es una niña. ¿Una niña? Sí, una pequeña. Que tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo no conmoverse con un caso así? Ay, pobre. ¿Y quién es esa niña? ¿Es hija de algún amigo tuyo? Es una niña que asiste a la escuela que fondé en tu honor. Aún así, mírame acá. Apoyándola. Respaldándola en esos momentos difíciles. Sobre todo después de que tú te has encargado de estropearla. De maltratarla. Es más, ahorita está llorando en la habitación por eso. Lo único que espero, Charo, es que eso no afecte a su hijo.